gracias jessica bien entonces lo primero que debemos conocer es que hizo tools se puede acceder desde cualquier navegador bien se encuentra en una dirección la cual es para nuestros clientes esta es muy similar a ingresar a un correo electrónico es una dirección segura en unos servidores que tienes hizo tools exclusivos para esta aplicación y su tools es una su software como un servicio bien esa es la modalidad que nosotros ofrecemos en este caso pues es muy similar a entrar a un correo electrónico en donde te piden una clave y te piden una contraseña esas contraseñas nosotros nos preocupamos por la seguridad la información que manejan nuestros clientes en nuestra plataforma por lo tanto son políticas de contraseña robusta bien la cual se va actualizando cada vez que sea necesario bien con la frecuencia bien sea la que tiene por defecto hizo tools o la que nos pidan nuestros clientes dependiendo de sus políticas de control de acceso al darle a acceder entramos en una en una forma de trabajo como ésta acá pues esta interfase lo que nos dice es la información mínima necesaria aquí vamos a ver los logos en este caso de hizo tools se pueden encontrar los logos de nuestros clientes existe pues una un campo para acceder a las distintas aplicaciones que tiene hizo tools pues ya vemos que son varias bastantes todas orientadas a lo que es de lo que lo que es la gestión de las organizaciones en cuanto a sus aspectos estratégicos tácticos y operativos existe una web para amenizar este este interfaz y este 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 interfaz nos contamos con una frase frases célebres que siempre pues nos resultan aleccionadoras una un horario en este caso nos encontramos en en chile por lo tanto este es el horario local si nos conectara no nos conecta hacemos de otra ubicación pues ubica se ubicaría en el horario local unos accesos directos en este caso son los accesos directos que tiene la el perfil con el que entré como importantes está una agenda de actividades que siempre nos dice que cuáles son las tareas que tenemos pendientes una gestión del report en este caso es porque este perfil debe generar reportes de su de su de su operación o de su gestión una gestión de incidentes que nos permite informar de manera oportuna los incidentes bien sea de seguridad de información seguridad de salud en el trabajo o incidentes que podían estar ocasionando eventos disruptivos una observación de conductas inseguras en este caso es porque estamos en una en un supuesto de una organización esto esto es una demo tiene características de demo y estamos en el supuesto de una organización que tiene un sistema de gestión integrado y tiene aspectos de seguridad y salud salud en el trabajo calidad y medio ambiente y también tiene un acceso a directo a la calibración el alcance que vamos a estar estudiando el día de hoy tiene que ver con la gestión de riesgos bien la cual tiene en este caso vemos un mapa de navegación que nos permite ir eso haciendo enlaces enlaces o acceso directos a lo que son las diferentes a los diferentes componentes de una gestión de riesgos en este caso puedo acceder directamente a mi placa a mi aplicación de gestión de riesgo o ir directamente a los programas comunicar un incidente generar una no conformidad en la gestión de riesgo hacer una 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 un registro de observaciones o realizar un análisis de riesgo en este caso vamos directamente a lo que es la aplicación de riesgo bien está este enlace es un enlace que nosotros habilitamos para que él los clientes pues no tengan que estarse recordando cómo se llama la aplicación y nada sino que por medio esa navegación puedan ir directamente al contenido que tiene la aplicación esto podemos utilizar el mapa que vimos anteriormente o podemos utilizar otro mapa por ejemplo hay organizaciones que utilizan como mapa su logo esto es para internalizar para generar la toma de conciencia bien como vemos acá pues encontramos los diferentes en las diferentes matrices de riesgo en función a lo que son los los diferentes tipos de riesgo encontramos una matriz de identificación y evaluación de riesgo estamos hablando de una matriz de identificación de impactos esto está orientado a continuidad de negocio matriz de requisitos legales matriz de riesgos de procesos matriz de identificación y evaluación de impacto general una matriz de seguridad de la información una gestión de riesgo de proyectos re gestión de una matriz de riesgo financiero una matriz de riesgo corporativo bien todos los riesgos que nosotros hemos observado en la teoría bien acá nos encontramos por ejemplo con una matriz en la cual vamos a analizar lo que son los riesgos los riesgos corporativos bien cómo se accede tenemos una opción por ejemplo de entrar a una matriz de riesgo aquí podemos ver los diferentes componentes de una gestión de riesgo un número correlativo un proceso que hace llamado a el enfoque basado en procesos que es un principio transversal también a las normas del sistema de gestión una actividad que nos permite ir haciendo análisis actividad por actividad recordemos la definición de gestión basada en procesos que un proceso es conjunto de actividades que transforma entradas y salidas y usan recursos bien aquí nosotros podemos hacer referencia a esas actividades existe una denominación de un riesgo en en este caso esa denominación de riesgo yo la puedo utilizar desde una desde un inventario de riesgo o puedo generar un riesgo nuevo unas causas de riesgo el explicar explicar por qué podemos estar materializando este riesgo por ejemplo un riesgo operativo accidente de accidentabilidad alta porque puede estar ocurriendo esto por una mala gestión de los equipos de protección personal y qué efecto tiene el bajo cumplimiento el bajo cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud laboral esto es un efecto yo podría poner otro efecto por ejemplo alta alta accidentabilidad que que controles tienen establecidos actualmente sin haber hecho ninguna gestión de riesgo un proveedor de pp que está homologado bien bueno este es un control puede ser más o menos eficaz eso lo vamos a ver más adelante tenemos otro tipo de riesgo que tenemos en los riesgos corporativos por ejemplo multas por incumplimiento legal ambiental entonces por qué causa se causa esto por el no cumplimiento del plan ambiental qué consecuencias puede tener tener el cese el cese de una licencia ambiental lo cual para organizaciones en ciertas ubicaciones puede ser catastrófico bien qué acciones tienen actualmente bueno una revisión pero de periódica de él el plan ambiental no obstante pues esa combinación de elementos de causa y consecuencia nos podríamos estar o causa y efecto nos podría estar generando niveles de riesgo importante veamos la siguiente etapa que esa siguiente etapa nos lleva a lo que es la evaluación de riesgo lo que es la evaluación de riesgo en cuanto a en este caso la severidad inherente y la probabilidad inherente bien está con una probabilidad de relevante pero un impacto irrelevante y una probabilidad de casi nunca esto nos da un resultado 3 y para los criterios de evaluación de riesgo de esta organización es eso es aceptable eso en el caso de los epp en el caso de los riesgos el riesgo de multas por incumplimiento ambiental vamos a ver cómo se encuentra es relevante y es probable por lo tanto ese riesgo para estos criterios para esta política es inaceptable luego hay una etapa de control esa etapa de control está la vigilancia y control de insumos espacios y archivos y registros y documentos y una revisión automática de los requisitos y actualización mediante software en este caso nos permite hacer una evaluación de lo que es el control bien que en este caso es si 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 el control es correctivo o preventivo o es es un es un control que nos permite hacer monitoreo el mismo si es automatizado semi automatizado o automático con qué periodicidad se ejecuta lo que lo cual me va a dar un nivel de control si el control en este caso es inoperante o en este caso es un control fuerte lo cual nos permite estar sensibles a la hora de hacer una evaluación de riesgo en este caso ya el riesgo residual en el cual tenemos que el impacto es una severidad crítica y en cuanto a la probabilidad es casi seguro esta combinación de riesgo con la el nivel de eficacia que tiene el control nos da como resultado un estado inaceptable Es decir, que el tratamiento que le dimos a ese riesgo no es eficaz, ¿bien? En el segundo caso tenemos que es insignificante y que su probabilidad es rara vez, lo cual lo convierte en un riesgo aceptable, por lo tanto quiere decir que su tratamiento es eficaz. ¿Cómo se realiza esa evaluación? Pues es bastante sencillo, yo selecciono un proceso, en este caso puede ser cualquiera de los procesos que encontramos dentro de la organización, ¿bien? Lo podemos buscar de esta forma o lo puedo buscar acá, por ejemplo, optimización operacional, ¿bien? El cual tiene un dueño de proceso que es el jefe de relaciones, le doy a aceptar, hay una actividad, el ala sobre las actividades que existen, por ejemplo, esta es una actividad de supervisión y control de optimización operacional. El riesgo corporativo, el cual yo lo halo desde un inventario de riesgo, por ejemplo, de unos existentes o de uno nuevo, en el cual me va a decir la descripción del riesgo. Si, por ejemplo, estoy generando un riesgo en cuanto a optimización operacional, específicamente en la actividad de seguimiento y control, la descripción del riesgo podría ser lo que es falta de personal o de equipo o de trabajo calificado para realizar la optimización. Esto porque causa por deficiencias o retrasos en la contratación. ¿Qué efecto tiene la ralentización de la optimización operacional? ¿Control interno establecido? Contratación de recursos humanos, por ejemplo. Bien, yo al darle a aceptar, de una vez la matriz va a adquirir lo que es la causa, el efecto y el control interno, porque ya lo trae consigo en el inventario de riesgo corporativo. Vamos a evaluar ese riesgo corporativo de falta de equipo de trabajo calificado para realizar la optimización. Bien, ¿qué severidad tiene? Vamos a poner que es relevante. ¿Qué probabilidad existe? Vamos a poner que es probable. Bien, vamos a ver ese análisis. Bien, hacemos búsqueda de riesgo. Acá está, falta de equipo de trabajo calificado. Hay retrasos en la contratación, una ralentización de la optimización operacional, control existente, el contrato de la contratación de recursos humanos y el mismo es inaceptable. Bien, dentro de nuestra política de riesgo puede decir, bueno, nosotros los riesgos inaceptables no los podemos aceptar. Bien, o los riesgos mayores que bajos no los podemos aceptar y podemos generar un nuevo control. Como por ejemplo, ese control es, vamos a ver un control nuevo. Voy a hacer, por ejemplo, uso de contrataciones de Headhunters o uso de servicios de Headhunters, por ejemplo. Bien, en ese caso ya ese control está allí. Vamos a poner ya la valoración del control. A ver qué tan eficaz puede ser este control. Bien, ese control en cuanto al tipo de control lo tenemos como correctivo, detectivo o preventivo. Vamos a colocar lo que es un control preventivo. Eso le va a dar una valoración para luego hacer una sensibilidad en cuanto a la evaluación del riesgo residual. ¿Es automático, manual o semiautomático? Este proceso es manual, por ejemplo. ¿Una periodicidad se realiza ocasional, periódico o permanente? Vamos a poner que es ocasional. Bien, vamos a valorar ese control para ver qué tan eficaz es y a ver qué tanto puede bajar el nivel de riesgo. Estamos en esta línea. Bien, recordemos que tenemos un nivel de riesgo inaceptable. Y el uso o la aplicación de ese control es un control inoperante. Si el control inoperante, entonces quiere decir que el riesgo residual va a mantenerse en inaceptable. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el sistema? Mira, tienes que generar otro control. Yo le voy a editar. Por ejemplo, en este caso, puedo utilizar este control o puedo optimizar este control. Vamos a poner que lo automatizamos y vamos a poner que lo convertimos en control permanente. Bien, esto para efectos del ejercicio. Vamos a evaluarlo. Bien, volvemos a nuestra línea de ejercicio. Y fíjense que ahora el control es un control fuerte frente a un riesgo inaceptable. Bien, pasamos a la etapa de riesgo residual. Este control, que es ahora fuerte, ahora nos va a ayudar a que el riesgo residual sea sensible a los cambios. En este caso, por ejemplo, recordemos, voy a bajar acá, recordemos que su combinación anterior era relevante y probable. Como nosotros establecimos un control, que en este caso el uso de los headhunters y el mismo es automático y con una periodicidad permanente, entonces quiere decir que en cuanto a los términos de severidad, puede llegar a ser, como no actuamos en esa dimensión, puede seguir siendo relevante. Pero su probabilidad puede pasar a rara vez, por ejemplo. Vamos a hacer esa evaluación. Bien, volvemos a nuestro ejemplo. Y fíjense, voy a bajar de inaceptable esta línea con un control fuerte a moderado. Entonces, ahí pues nosotros tenemos que tomar decisiones dependiendo de nuestra política de riesgo para que el riesgo de falta de equipo de trabajo calificado para realizar una optimización se mantenga en moderado o tenemos que seguir bajando ese riesgo. Bien. Como metodología, hemos hablado de que debemos generar informes. Bien, vamos a ver qué informes se generan acá. Vamos a ver qué informes. Fíjense, aquí tenemos un gráfico en cuanto a la cantidad de... En este caso, es un gráfico de burbujas que entre más grande sea la burbuja, más alto es el riesgo. Bien. Entre más baja sea la burbuja o más pequeña sea la burbuja y menos intensa, el riesgo más bajo. Bien. Yo podría venir y concentrarme en los diferentes tipos de riesgo. Bien. En este caso, nosotros hicimos este riesgo que está acá, la falta de equipo de trabajo calificado para realizar una optimización. Vamos a poner el riesgo en términos de mapa de calor para que... En este caso, el riesgo inherente. Donde se encontraba era un riesgo acá, este que está acá, es un riesgo inaceptable. Entonces, nos encontramos en acá. Falta de equipo de trabajo calificado para realizar una optimización. Aquí se encuentra este nivel. Vamos a ver, hacer una comparación con el riesgo residual para hacerle seguimiento a ese riesgo. Bien. Y en el informe me está generando de una vez. Vamos a poner acá. Falta de equipo de trabajo para realizar la optimización de un riesgo, para realizar una optimización. Fíjense cómo aquí rápidamente podemos ver cuál ha sido el nivel de eficacia que tiene mi proceso. Bien. En este caso, el plan de tratamiento de riesgo que diseñé para ese riesgo específico. Bien. En este caso, nos podemos hacer comparaciones aquí para poder ir viendo, por ejemplo, con el riesgo inherente y el riesgo residual. Fíjense cómo en el riesgo residual nos encontramos en esta sección del mapa y con el riesgo inherente nos encontramos en esta sección del mapa. O sea, podemos ver la diferencia entre el riesgo inherente y riesgo residual. Todos los que están evaluados con riesgo inherente tienen un paréntesis como riesgo inherente y los que tienen riesgo residual tienen un paréntesis riesgo residual. ¿En cuáles nos deberíamos preocupar en este momento? Serían los riesgos residuales altos, que en este caso es el riesgo corporativo número 3. Hacemos, tenemos tiempo. Sí, vamos, voy a hacer esa evaluación rápida. Bien. En este caso, vamos a ver el riesgo corporativo número 3. Supongamos, es este que está acá. El riesgo corporativo número 3. Yo lo voy a editar rápido para que veamos cómo nosotros podemos optimizarlo. En este caso, vamos a poner que este control lo pasamos a control automático y el mismo lo colocamos como periódico, no ocasional. El cual me va a permitir bajar este, por ejemplo, de probable a rara vez y de insignificante. Vamos a pasarlo abajo. Eso matemáticamente va operando. Fíjense, vamos otra vez al riesgo corporativo número 3. Acá en la herramienta tenemos un control fuerte y pasa a ser moderado. Vamos inmediatamente a ver el informe. Bien. Para que veamos que a diferencia de nuestras herramientas en Excel, que tenemos que hacer muchos cambios al tiempo, me voy a ir de una vez al mapa de calor y voy a ir de una vez a comparar y voy a comparar el riesgo inherente con el riesgo residual. Vamos a ver cómo se encuentra. El riesgo corporativo número 3 se encontraba en riesgo inherente en este nivel y ahora se encuentra él en este nivel. Entonces, ahí podemos ver la eficacia del control rápidamente. Esto es una pregunta que hacen con mucha frecuencia los auditores y es difícil de contestar. Pues bien, con ISO Tools podemos dar esas respuestas de forma oportuna y dinámica. Esto inmediatamente se le va a ir informando a todos los responsables del proceso y evidentemente a las autoridades pertinentes. Gracias por ver el video.